El juramento de rigor El juramento de rigor El juramento de rigor El juramento de rigor Con Sergio Javier El juramento de rigor El juramento de rigor Sí, juro Fue efectivamente muy emotiva la ceremonia Lo tomo Todos esos buenos deseos Como Una expectativa que hay que cumplir, hay que responder a esos buenos deseos, hay que seguir preparándose para ejercer de buena manera el cargo y tratar de responder a la confianza que ha significado este nombramiento y todos los saludos de la gente que se pudo ver en el juramento. Yo creo que esto implica trabajo, implica plantearse un trabajo duro en la corte en poder de alguna manera cumplir no solamente con lo que está pensado como trabajo del ministro, sino que también con lo que se señalaba de tratar de acercar a la ciudadanía, a la comunidad, a la justicia, de hacer una justicia que sea más amable y eso implica trabajo transversal. Probablemente no hay un conflicto en la sociedad mayor que el que se refiere a las situaciones de subordinación en materia de género, que deben ser abordadas desde una perspectiva integral por parte de todos los organismos del Estado y dentro de eso también por parte de la Judicatura. Creo que lo que ha avanzado la Corte Suprema con la Secretaría de Género, lo que ha tratado de transmitir a todas las instancias judiciales es importantísimo, y es algo en lo que naturalmente nos queda mucho trabajo para avanzar.